¡Suscríbete al canal! 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 A las doce de la noche, andale vasoma y ansa, y recogí un grupo de evangélicos, le dije, vamos a llenar tres puntos de droga, vamos a invadir tres puntos de droga, a las doce de la noche, alaba mi alma, la gloria te dio, nos fuimos con vibra en mano, y cuando nos metimos el primer punto, andale, había uno que estaba en una azotea, estaba picando, andale y ansa, y estaba vendiendo ahí mismo, gloria a Dios, y cuando yo llegué, junto con los hermanos, a clavanza, todo el mundo se paniqueó, y llaba su tallanza, y cuando me vio que me reconoció, dijo, es fulano, le dije, vengo como enviado, a clavanza, paró la venta de droga ahí mismo, y comencé a predicarle, y Dios me dijo, el mensaje será, unos cinco o seis minutos, y te vas, y punto, a clavanza, le prediqué el primer mensaje, y ahí fui al segundo punto, que estaba metido por un río, alabanza, cuando fui al segundo punto, estaban todos fumando, como parecía la chimenea del vidrio, gloria a Dios, y cuando yo iba llegando, con los evangélicos, sonaron escopetas, pistolas, y yo les dije, alto, ahí soy fulano, y vengo como enviado, y ellos me dijeron, tranquilo que fulano, porque ellos dicen, tranquilo que fulano, porque de ahí Dios me sacó, yo estuve con ellos, alaba mi alma, la gloria de Dios, sea Cristo glorificado, a clavanza, y de repente, cuando estoy predicando la palabra, viene uno sin camisa, sudado, y se envuelve una correa en la mano, la gloria de Dios, alabanza, acababa de consumir, y con la correa en la mano, viene a darme una pela, y me dice, yo voy a ver de qué Dios que tú me estás hablando, porque yo coloco un solo, y está en el cielo, a clavanza, y cuando viene por encima de mí, con la correa, vino uno y le dio una pecosada, que cayó por tierra, y le dijo, ¿qué te pasa?, respeta el barro, aquí nadie viene a traer la palabra de Dios, ¿qué es lo que te pasa?, anda, rabasaya, y él dijo, predique, barro, suja y cercato, rebaja de calla, anda, seguí predicando, y Dios me dio una palabra profética, en el mismo punto, anda, y dije, así ha dicho Dios, anda, se devaraste, te impedió, desaparece, te ponte, o sea, y está llanto, ahí es que hay que te dé el adiós, pa usted y tocar esos intereses, o sea, acá está llanto, allá está llanto, porque hay gente que puede ir, predique a la crita, pero ustedes sí, así ha dicho Dios, se devaraste, te impedió, caerá este punto, anda, rebasó, cabajana, ¿sabes qué pasó?, a los pocos días, el capo del punto, apareció con un cáncer, y tuvo que ir, escuché esto con cuidado, alabanza, tuvo que ir a Cuba, a tratarse el cáncer, anda, y ansa, era un cáncer del muerte, y no pudo, anda, anda, lo escapó con vida, anda, desapareció, y también desapareció el punto, alaba mi alma, la gloria, te dio, surra, alabas, anda, calla, cuando fui al tercer punto, ahí le hablé de Cristo, dije, así dice Jehová, veo una balacera y veo muerte, en esa misma semana, hubo una balacera y hubo muerte, Dios está buscando hombres y mujeres, que porten una palabra, que la porten y que no tengan miedo escucha bien iglesia cuando tú le estás hablando a alguien de parte de Dios aunque esté endemoniado nunca vas a soportar lo que hay en ti anda por eso no debes tener miedo y cayó malaba caía los que están afuera no tienen el Espíritu Santo y tú y yo tenemos el Espíritu Santo anda y ansa anda y para ser un verdadero para no hacer falso aquí hay que pasar por todo y reconocele de dónde venimos y para dónde vamos quién fue que nos llamó saca tu rabacana y ansa escucha bien en una ocasión me organizaron una actividad en la victoria a saquita le va a coma allí en la victoria veamos la gente vomitando los revueltos sacaban saquías la gente viniendo a los pies de Cristo y tallanza los que están afuera creen que son tiguerones que están acabando mentira anda y anda si usted está afuera de Cristo usted no es de nada usted no es ni siquiera de agua y de azúcar o racata y ansa maya si usted está afuera de Cristo por más guapo que sea usted lo que es un cobarde la Biblia dice desde los tiempos de Juan el Maldita el reino de los cielos sufre violencia y solo lo violento la rebaca saco más y rabazo comanza aquí va de maco más aquí hay gente que yo le dice ponte violento ponte violento que lo que está pasando en tu vida es porque algo se aproxima no clamaste de malde hay petición que no habían llegado vienen del camino ya el enemigo lo sabe viene este camino en la iglesia cuando estamos a punto de recibir si él lo recibió arrecia tú arrecia tú arrecia tú mira, 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 mira mira lo que te envuelve mira, mira, mira mira lo que te entrega mira lo que te da arrecia tú golpea, golpea, golpea recibe, recibe recibe, recibe y ahora la gente que no aguanta demasiado fuerte un saludo, hace thump pretty es el guID y lo reina en el sol está tronando a tu favor anda, rodzacanda él te marcó, él te marcó, anda, lleva una marca, lleva una marca, una marca, el diablo no sabe que tú llevas una marca, ay, soy, caí, caí, y raca, torre bacana, anda, macaya, anda, 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 Dios viene a desistirte en esta noche, anda, no se detenga, no te puede detener, sí, ay, sí, y raca, pa, 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 su raca te danza, son los hombres que está ahí sentados, los poderes espíritu santo violentamente, miren con este indicador, todo el que yo no soporta ni siquiera, están ahí, hay un hotel sobre ello, miren que miren el diezmilito, miren que la señal, sms, sms, la, pa, 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 su raca, su raca, su raca, su raca, su raca, 6, basa, 4, ну, 5, 2, 1, 2, 2 demonstrating a los funcionarios, recibe, 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 salta tosts, eso le molesta el enemigo, salta, va, pa, 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 su raca, te levanto, te levanto, te levanto, pero te gustan el famoso de language. Su recallanza, lele, 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 su raca. hay un pecho que está peleando golpea, golpea, golpea golpea, golpea, golpea hay gente que no soporta yo veo que es esto, yo veo anda, anda, anda el señor vino a braster en esta noche esa palabra no es tuya, esa palabra no es tuya yo veo que es esto, yo veo anda, vengo tratando contigo anda, 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 no te detengo no te entiende el natural no puede discernir las cosas que son del espíritu cuidao si te rinde no se vale bendirse lo mío que es esto, Dios saca manso aquí lipa, 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 lipa bueno, hay gente que sabe no te digo y supongo en mi si te rinde Dios no necesita ayuda pero el Espíritu me está revelando algo ahora mismo hay una persona en medio nuestro el mismo Espíritu tomar esa persona va a salir una lengua de esa persona y mientras comience a hablar lengua algo va a pasar en el mundo espiritual de un trabajo que el Espíritu va a hacer hay gente que va a comenzar a recibir más de lo que ha recibido y doy ante algo paso que es suéltala suéltalas suéltalas que con ellas no hayan nadie suéltalas suéltalas que según suelte esa lengua algo se va a estar regando aquí algo se va a estar regando y el que está sentado es una persona que va a ricar para arriba porque hay una administración y el que se va a ir no hay personas que van a ir la que está en el mundo sea y el que está en el mundo se va a ir a ir a una trama y el que está en el mundo se levantó como una lengua de reprensión como quiera Se está impendiendo algo terrible aquí en esta noche Se está impendiendo algo terrible en esta noche Suéltala Sopas, suéltala 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 que no es tuya Suéltala Dice el Espíritu, suéltala que algo está pasando Suéltala 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!